La violencia que se vivió en días pasados en la delegación Tláhuac hizo eco en la Asamblea Legislativa. Diputados locales pidieron la comparecencia del jefe delegacional, Rigoberto Salgado, para que detalle su labor en materia de seguridad. Nos enfocamos en las omisiones, de las cuales ha sido objeto el jefe delegacional. Esto es lo que ha omitido en su servicio público, en su labor como jefe delegacional. Y sobre todo en lo que tiene que ver con no ponerse al frente de las labores de prevención del delito. Además, en un punto de acuerdo le sugirieron separarse de su cargo de manera temporal. Que por una cuestión ética, el jefe delegacional se separara del cargo para que diera paso a todas las investigaciones que tienen que ver con estos hechos. Horas después, Rigoberto Salgado le respondió y rechazó dejar su puesto. No estamos trabajando, tenemos muchas tareas, mucha planeación de cosas en favor de nuestra gente, de nuestra comunidad y en eso estamos empeñados. El delegado también descartó tener órdenes de aprehensión por una posible vinculación con el llamado cártel de Tláhuac que comandaba Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos. Aquí estoy, noito que me busquen, estoy aquí de frente. He platicado con la secretaria de gobierno los temas que nos preocupan, conozco por las declaraciones de la procuraduría que no soy investigado. De cualquier manera, si lo fuera, pues inmediatamente ustedes tendrían conocimiento. El delegado por lo pronto solicitará al jefe de gobierno que establezca un protocolo en materia de vigilancia y los asambleístas alistan nuevos llamados a las autoridades encargadas de salvaguardar a la población. Irving Pineda, Azteca Noticias.